¡Listos para este partido, el juego de la fecha! El Nacional ante Liga Deportiva Universitaria. Dirige Don Gabriel González. ¡Comienza el partido! ¡Enhoro que introdujo! ¡Jueguen muchachos! La primera pelota de Tocco Romero para Cederna. Al boliviano Villamil. Villamilote en el área. Mucha tensión, siempre marcando zona. Tiro combado. Culpe de cabeza para gol y no pudo. En la boca del arco se la pierde. En esta gran posibilidad de gol, el paraguayo Arce como protagonista. Rarísimo, ¿no? Rarísimo que él falle en esa zona sensible. Solito le quedó un tanto alta la pelota. Bueno, pero el otro día también falló una casi casi increíble. Después metió tres. Vamos a ver aquí. El pivoteo de Daikol Romero le queda muy atrás la pelota. Sí, le queda muy atrás. Y por ello no le conecta bien, Potro. Excelente lo de Daikol habilitando. Pero sabes que no sé si no se lo esperaba Arce porque tenía que saltar un poquito antes. Pero bueno, ese es el golador. Así se transforma esto de que doble cabezazo es gol, ¿eh? Pelota con el jugador Cheré. Cheré para atrás viene el remate. Salvo Domínguez. Ahí fuera de lugar. Ahora sí, la señorita Viviana segura marcó la posición de adelanto de Anthony Cheré. Me gusta la condición técnica que tiene Cheré, ¿no? No es un delantero que solo pues está para rematar o que se pelea con los centrales. Es muy dúctil, es muy táctico. Y acá la repetición, ¿sí? Pero hay que hacerla. Nomás allá de que después estés o no estés en posición adelantada, hace lo correcto. Y la respuesta de Alexander Domínguez ante el gran disparo también de... Si viene Estupiñán, arranca Estupiñán, se tiró hacia adentro, lo deja atrás a Patiño. Intentó filtrarla para Arce, le queda peor y para gol. Tiró, 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 la metió, golazo. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! ¡Se liga! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dice aquí el Piovi! Entró por el medio. Una trompa auténtica, sacó un bombazo abajo que no lo puede bloquear. León Occhalá. Llega el minuto 34, se produce el primer estallido de la tarde. Jugadón de Estupiñán. Llega Piovi, monta el gatillo y la mandó a guardar Liga 1. El Nacional 0, golazo de Piovi. Anda prendido el capitano. La verdad es que a partido seguido de Liga Pro tenía que pegarle, además, en muchas más ocasiones. Antes era más generoso, dijo el capitán. No, en esta la hago yo mismo con ese temple y con esa característica, con ese sello, además, de un jugador que ya se ha ganado la hinchada y que es un referente de esta institución. Un golazo derechazo hacia el fondo de las redes. Una jugada aislada, sí. En el medio Olmedo. Allí está Olmedo. Se junta con el doble 5. Está Natana para Olmedo. Le da salida a Peralta. Esperen en área. Palacios también. Bien, Chereme, mete la copa. Remate y gol de Palacios. ¡Gol! ¡Gol! Del rojo, 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 el Nacional. Gol de goleador. Está presente cuando el equipo lo necesita. Es el Tigre Palacios. Una pelota que la rosa Chere, Chere y Palacios. Y llega el tanto de la igualdad cuando tocó el balón por la izquierda. Levantó Peralta. ¡Gere! Y Palacios se anticipa. A Domínguez es el empate en Atahualpa. El dúo del gol del Nacional. Explotó el Olímpico Atahualpa y la verdad es que decíamos había tenido problemas en el juego aéreo Liga. Le termina peinando Chere y después, sí, aquí estoy. El Tigre Palacios marcando el empate. Capacidad de reacción rápida del puro criado. Porque ha sido lo que ha marcado esos primeros cinco minutos del segundo club. Y de lado y de lado. Se complicó, se complicó Romero. Como pretende salir entre dos adversarios. La rueda de auxilio es Piobi. Que aumenta inmediatamente la pelota para Seba González. En la derecha está Arce por la izquierda. Intenta picar. Ahora se viene hacia adentro Estupiñán. Estupiñán la mete cortito para Seba González. Está el paraguayo, está el paraguayo. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Saca el bombazo. La mete un gol. ¡La mete un gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡De Arce! ¡Arce! Un peligro inminente en el área. Ni lo puede sacar. Ni te puede descuidar. Este la mete. Porque tiene el gol entre ceja y ceja. Este paraguayo, definiéndolo grande, definiéndolo grande, convirtiéndose en el goleador del campeonato. Lo pone nuevamente a ganar a Liga Deportiva Universitaria. ¡Arce! ¡Arce! ¡El autor del gol! Damas y caballeros, delen ahí. Delen una pelota a Arce. Que él se encarga del resto. No, acá cómo aguanta, cómo se ganan los espacios, cómo él solito. Además fabrica una jugada, dejándolo en el piso, sí, al defensor del Nacional y teniendo la efectividad. No al 100%, porque también falla, porque también tuvo uno en el primer tiempo. Pero cuando tiene una, qué factura. Vaya, ¿no? ¡Qué goleador se trajo Liga Deportiva Universitaria! Más de un gol por partido. Se va otra vez arriba Liga Deportiva Universitaria, dos a uno en el Atahual. Bueno, no podía faltar el goleador. Palacios, Palacios se tira hacia adentro. Trata de superarlo a Piovi. No lo pueden parar. Se viene Palacios, que es jugada para gol. Tiene el empate, tiene el empate. Y se lo perdió, se lo perdió. Se lo perdió el equipo de El Nacional. Gol en una magnífica jugada. Es que Patiño no es delantero. Y no es definidor, ¿no? Pero después la jugada previa, importantísima. Ni con Correas lo paraban al Tigre Palacios. Se lo va llevando a todos. Y pone este pase a profundidad. Excelso. Después, claro, lo tienen a Domínguez enfrente. Pero no fue ni siquiera cercano a la potencia de un remate. Acá estuvo clarito. Se la sacó solo a Bayron Palacios. Y después no puede definir bien Patiño. Bueno, tras esa jugada espectacular que hizo. Bien efectivo, ni tan cómodo para el remate. Se desprendió al ataque, falló Patiño. La pelota le quedó a Estupiñán. Se le está pidiendo el goleador. Le queda para que martille bien el remate. Y se lo acaba de perder el boliviano. No sé si le pegó mordido. No sé si la pelota le hizo un mal bote. O lo tercero, que no tuvo la efectividad. No ha sido un buen partido, sin duda, del boliviano. Y acá tuvo una oportunidad de restarcir, ¿no? A ver. No, le pega mal. Le pega mal a la pelota. Lo quiere empatar. Atención, grito de gol en el estadio. Viene Fidel. Fidel Martínez tiró. Pelota en la barrera. Remata el dedo. Y córner. Ahí cayó un jugador de liga. Fidel ahí, auxilio de inmediato. Lo acostaron a un elemento de liga. Vamos a verlo. El borde interno pierde a Zurda, sí. Arce y después peor. Increíble, ¿no? De estos dos candidatos a jugadores del partido. Colaborando arriba con goles, pero también... Olmedo. Olmedo para Fidel. Se le quedó el balón un poquitín allí. Allí está Fidel. Ensaya el centro. Y no pudo conectarla. Palacios pide córner. El balón se fue por la final. Arco para Domínguez. El liga necesita un hombre fresco en la mitad de la cacha. Como tú pedías, Willy. Puede ser Angulo. Y Yamil. Y ahora mete el cuerpo. Y saca muy bien al Sugaray. Pelota larga para Julio. Está la oportunidad para el tercero. Liga, para el tercero. Liga, para el tercero. Liga, para el tercero. Balón que viene a pararse. Remató. La metió, la metió, la metió, la metió, la metió, la metió, la metió. ¡Gol! ¡Gol del Paraguayo! Un torturador de arqueros. Este hombre no perdona. Remata cruzado. Una asistencia a lo grande, a lo crack por parte de Julio. Y sella el resultado para la U que vuelve a ganar en el Atahualpa y a Nacional. Arce. Arce el apellido del gol. Y grita la hinchada de Liga Deportiva Universitaria para celebrar el doblete del Guaraní que está enrachado en el fútbol ecuatoriano. Habrá que revisar, ¿no? Los números, las estadísticas de efectividad del paraguayo. Pero acá quiero quedarme con el gran cambio de frente de Alzubaray que queda incluso golpeado. Fueron a celebrar con él el gran pase. Tres dedos de Julio. También fueron a abrazarlo. Y claro, ¿a quién hay que darle? Al que no falla, al paraguayo. Otra vez doblete. ¿Cuántos más? Alex Arce poniendo el 3 a 1, sentenciando el partido acá en el Estadio Olímpico Atahualpa. 3 a 1. El goleador vive también de sus compañeros, aunque ahorita vamos a ver. ¿Va a revisarlo? Sí, la va a revisar. Dicen que es mano en la jugada previa a Fidel. Y hubo un reclamo excesivo y tarjeta amarilla para Marcos Olmedo también, además. Ah, bueno, muy bien. Vamos a verla, vamos a verla. Para eso es el bar. Claro, claro. Hay chequeo. Imagínense los que están en el campo de juego que no se percataron de ese detalle. Hay revisión. A ver, acá tenemos. Sí. Sí, sí. Hay mano de Alzubar. Sí, sí. Hay mano. Y mano para amortiguarse y apoyarse con el balón. Lo van a nulitar. Y cambia la trayectoria de la pelota. Con esa toma lo van a nulitar, Willy. Sí, totalmente. Acá está, además, para tener en contexto la toma, porque después hace el pase y ahí nace la jugada. Pero hay cambio de trayectoria de la pelota, mano. Y bueno, parece que está el bar para darle justicia, así que lo van a nular. En el momento del pase de Julio está él detrás de la línea imaginaria de la pelota. Llega muy bien, Willy. O sea, ahí no hay. Es la acción anterior en la que Alzubaray saca ventaja de su posición. Los tres pases son bastante buenos. A ver, lo van a nular. La mano es... Sí, sí, sí. Lo van a nular. Hay mano. Tiene... 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 Este... Arce y uno Piovi. Usted, Pichón. Piovi, mientras va a haber una tarjeta amarita para Peralta, que se va a ir expulsado por doble cartulina. Se va a expulsar. El voto para mí es de Lucas de Ezequiel Piovi. Perfecto. Defina, maestro. La experiencia define. Sí, bueno, Piovi. Bien. Qué gran trabajo que hizo Piovi. Además, fue el único cinco que tuvo Liga en el medio campo. Se comió la gancha. Uy, acá casi. Sí, sí, sí. Sí. Acá está para amonestación. Ya había tenido tarjeta amarilla. Sí, además deja la pierna extendida. Y bueno, ya no será solo un partidito porque ya era su quinta tarjeta amarilla. Sí. Pelota corta. El cuerpo técnico de Liga pide que lo termine. Y el juez del encuentro dice que no va más. Final del partido. Gran encuentro hoy en el Atahualpa. Por algo fue el partido de la fecha. Ha ganado Liga Deportiva.